Hola, soy Mauricio de Medina en esta nueva videoreseña del reto personal de un libro al mes. Voy por el libro número 27 y en esta ocasión le ha tocado al libro de E-Meet, ¿Por qué los pequeños negocios fracasan? Y se me ha hecho interesante porque en el mundo actual en el que vivimos, donde el trabajo es escaso, donde una carrera profesional tiene 40 o 50 años, donde no hay certeza de que siempre se tenga acceso a un trabajo en un lugar de trabajo, pues siempre habrá la inquietud, la motivación, el deseo, la curiosidad de emprender. Y lo que sabemos del emprendimiento es que es difícil en nuestro país, 8 de cada 10 microemprendimientos quiebra en el primer año. Y son varias causas, pero en este libro, a través de un lenguaje muy sencillo, de ejemplos, de historias, el autor nos brinda pues mucha información que se me ha hecho útil. No solo es para aquella persona que está buscando o que ya emprendió, creo que también tiene conceptos importantes para empresarios, microempresarios o gente que ve la administración de empresas. Y uno de los puntos iniciales que menciona el autor es que dice que inicialmente, pues el técnico es el que tiene ese sueño, ese deseo de emprender y ser su propio patrón, poner una empresa y poderla administrar. Pero ese no es el único puesto que debe cubrir o las únicas características que debe cubrir. Debe tener otro sombrero que debe ser el de administración, generalmente visto como el gerente de la empresa o como el emprendedor per se, aquel que tiene el sueño y que tiene una visión estratégica de hacia dónde quiere llevar el negocio. Entonces, esas tres visiones generalmente radican en una sola persona. Y que a la hora de llevar el proceso del negocio, pues el técnico es el que gana, dejando de lado la administración y una parte muy importante que es el proceso o la esencia del emprendedor, el visionario, el estratégico, el conceptual. Ese escenario, esa persona se va diluyendo para darle cabida a la operación del día a día. Entonces, es importante entender esto para ver la empresa desde otro matiz, donde el emprendedor debe tener procesos, sistemas que permitan hacerse de capital humano para que cada miembro funcione como una unidad del negocio y sea el emprendedor el que sobresalga. Otro punto que se me ha hecho importante es que debes tener un organigrama con responsabilidades y aunque en un inicio no tengas todo el capital humano para que cada posición sea llenada por una persona, tengas bien delimitada qué es lo que va a hacer, sus funciones, de tal manera que eso te evite retrabajos. Eventualmente tienes que pensar en cómo crecer, tienes que ver a la empresa tú como dueño, no como un operador. Dentro de los ejemplos que se me han hecho interesantes es que, bueno, tienes que ver al negocio como una pequeña franquicia, donde tienes operadores, donde tienes toda la parte de back office, que hacen todas las funciones necesarias del negocio, pensando en que en algún momento lo tienes que escalar. Entonces tú no puedes ser parte de la operación. Y pone, por ejemplo, pues las unidades de McDonald's, ¿no? Donde ya hay manuales, ya hay procesos, ya hay responsabilidades, ya hay límites. E independientemente si hay rotación o no, siempre va a ser más sencillo cuando se incorpore una nueva persona que visite o tome esa capacitación para que inmediatamente pueda empezar a producir. También menciona que al inicio, pues no se tiene el capital para contratar especialistas. Entonces tienes que tener procedimientos que permitan que gente joven se suba al sistema. Y para eso tienes que tener un sistema. Entonces todo eso te va a ayudar a que tu negocio o tu microemprendimiento no fracase. Un punto para recordar es que, bueno, tienes que tener una idea de que estás creando un negocio con una visión que puede darse o no darse, pero que tiene que funcionar y que sea tan atractivo que en algún momento alguien esté deseoso de comprártelo. Si tú logras armar ese negocio como un sistema, entonces habrá muchas probabilidades de que tu negocio prospere. Obviamente necesitas cuestionarte qué es lo que estás brindando, cuál es el problema que estás solucionando, cuál es la necesidad que estás cubriendo. Y llevar un track record de los resultados, de tus descubrimientos, de tus avances. Entonces es un libro que recomiendo ampliamente porque eventualmente en algún punto tal vez estés motivado o interesado en emprender. Aprende, ahorra e invierte.